¿Qué crees? ¿No me lo harás de hacer lo del cubata? Era Coca-Cola Light, ¿eh? Hostia. Pero hay que fijarte. Es que eso me ha hecho un canal de YouTube, un tutorial. Si sale mal, si sale mal... Mejor, hombre. Sin poder. Lo hemos estado practicando, pero... Cuando tú digas. Bueno, Joan, pues yo soy el majo del grupo, por lo tanto me toca a mí esta parte, porque... yo voy con mis amigos fiesta tras fiesta, y no tenemos... Es que no hay cojones de colocar el cubata, bailar. Hoy tengo aquí un vídeo, lo he visto mil veces. Pero luego... Eso se entrena, ¿eh? ¿Tú me podrías dar una masterclass de cómo se hace el movimiento? Sí, claro. Pero a ver, que quede claro que yo, aparte de eso, también he marcado goles, ¿eh? Y he jugado 400 partidos siempre a división, ¿eh? Que no todo es malo, ¿eh? No todo es malo. A ver si me sale. Bueno, eso requiere mucho entreno. Hostia, es complicado, ¿eh? Ahora lo tiene que hacer Alvarito. Ahora lo tiene que hacer Alvarito. Venga, ahora tú. Alvarito. Venga. ¿Ahí? A ver, a ver. Pero en hueco, ahí en el hueco. Ya está, ya lo tienes, ya lo tienes. Alvarito, ahora de pie como lo hizo Joan, que no tiene esa marca de hueco y le hiciste tabela. Ojo, Alvarito. Vamos, Granada y su gente. Pues por Granada y su gente, venga, vamos. Ahora ya ha resumido, ¿no? Ahora ya sí, ahora ya sí. Bueno. Bueno, esto ha sido todo, Joan. Muchísimas gracias. Y le enseñaré a mis amigos ya, que le diré que está con el maestro. Muy bien. Muchas gracias. Se puede hacer con Coca-Cola solo, ¿eh? Pero yo con alcohol pesa más. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer. Me divertido mucho. Muy bien, pues muchas gracias.